Muchas gracias ¿Te servís de un negocio familiar de tu familia? De familia, si, es suyo ¿Dónde se fue con pantallas, güey, no? La otra parte es suyo, también en Galicia Acá hay otro lado de la web No sé qué haces allá, güey ¿Tienes trabajo con familia? Sí ¿De la web? Sí, la web ha trabajado más bien Creo que te corran, ¿sí? ¿Duré cinco años con ella? Agarraban los cartones De cualquier carrera, güey No es que vivas Ya, ¿de la vida? Mira el camarón Mira el camarón ¿También? ¿Que la vida es una verdad? ¿En qué pasa? ¿Por aquí entramos? Vale, bien hechados Entramos por aquí Ponos que se siente de... ¿Cuánto es la estación, güey? ¿Estación de pie atrás? En el tren Bueno, cuando pasa No sé, está parado Qué pasa, mi mamá ¿Vale? Vamos a ir al tren Esta es la estación Es un traca Es un solo cinturón Si, tal vez mi jefa me dice que la estoy cagando a mi hijo Ahí tienes trabajo Pasa de poner tus changarras ¿Tú tienes que estar detrás de tu casa? No, mi casa está allá donde está el árbol Ahí está la carretera ¿Se quiere ver? Mira todo en los pisos, lo hace hacia el municipio Mira ¿Está viendo? Se siente mucho cariño ¿No te hace que no te hace que no te Que la vida es una rueda Este es un teatro, por la derecha. Aquí es un teatro, güey. Este es un teatro. Es la presidencia, güey. Bueno, por allá atrás está la principal. Le damos la vuelta así para que la conozcas. Eso es todo esto, güey. No, no, no lo hice, güey. Es un chulo de cosas, ¿eh? No, no. Comparación a la como estaba al arma, güey. Es un chulo de mamadas. Cuando andaba comiendo, güey. Esa es la estética de ahí, güey. ¿Y dónde te vas a meter aquí? Esa es la que te vas a meter aquí. ¿Por qué? Ahí está por arriba, güey. ¿Por aquí? Sí, güey. Trástate. Acabas que tienes en el centro, güey. Hacia abajo. Aquí está el centro de Carmen. Varsito. Bien. Ahí también es un barcito, güey. ¡Me chingón! Por acá, hacia la izquierda. Oye, está chido. Todo esto lo hizo, güey. Ahí les echó la mano, güey. Por ejemplo, antes estaba así, güey. Y este... Aquí ya no hay locales, güey. Arriba, güey. Porque quedó así de bajado. Acá sí, güey. Mira, ahí hacía la terracita. Y aquí ya no, güey. Ese es el teatro, güey, que hizo uno de los kioscos, güey. Mira, hay que darle monta la cita, güey. Pero, ¿lo hizo uno o lo acudó? El municipio, güey. Todo lo hizo. Bueno, el presidente. Pero hizo muchas cosas este presidente, güey. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por allá hacen mercados, güey? ¿No trae por donde va la motoneta? ¿Qué? No trae por donde va la motoneta? No trae por donde va la motoneta, güey. ¿Aquí no te quita para quedarme? ¿Aquí en San Mateo? Vamos a ver. No, ya te quedaría en San Mateo. ¿Dónde estás? Ah, yo ya voy saliendo con él. ¿Aquí ya es cuando adentramos? Ahora mismo. Vale. Vale. Aquí nosotros tiramos, güey. Todas las manos de las primeras casas le sacamos monedas, güey. ¿Y yo? No era oro, güey. Eran españolas de mil setecientos y tantos, güey. Y las llevamos al oro y que no valían, güey. Y sacamos un pinche puñote de boleras. No era valerlo, pero con lo antiguo, pues decían que no valían, güey. Los que no chamaqueaban, los que no chamaqueaban. Bueno, las repartimos todas y en las pedas las regalé, güey. No ves mi llevar. Está bien. No me la cagaron en el pavimento. No me lo voy a estar. 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 Imagino que es parecido a Toluca, ¿no? No, similar. Por ejemplo, aquí las casas eran así, güey. Aquí también les ayudó al municipio, güey. Tenían un programa de eso de... Creo que es vienda digna, algo así. Les ayudó mucho, güey. Ahora, ¿te puedes ir derecho, güey? Pasando el semáforo. Nos vamos por todas las torres, con las manos que las torres. Y esa de las torres, güey, te lleva a... A elevado, ¿no, güey? ¿Por qué? Sí, ahí es derecho. Vamos a ver, paquitando el semáforo. Se llevaba los bares de aquí de... De esta dimensión. Todo derecho. Se llevaba los bares de aquí de San Maratéco, güey. No, 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 no. Pero vamos a entrar en la allá, ¿no? Bueno. Estamos a entrar en la allá. Y aquí es donde va a pasar el tren, güey. Por ahí arriba. Bueno, cómo se metió el camino. Aquí hicieron todas las vías y todo el tren. Van arriba. Entonces, así es continuo. ¿Aquí, aquí, aquí? ¿Aquí, aquí, a la fecha? Entonces, eso va a ser lo del tren. Pero aquí sí, ¿te acuerdo? También se va. Ahí va a ir, güey. No, no, no. O sea, les digo, toda esta te va a llevar al nevado, ¿no? Entonces, ya se cuenta que nosotros veníamos de aquel lado. Ahí está la carretera ahí. Estas son las torres. Todas estas torres las cambiaron, güey. Las vieron así de alto. Estaban ahí en medio, güey. Y ahorita, atención, como un hubstum, como esas que se van a hacer. Hasta aquí el lado. ¿Quiere decir si no había de la luz? Ah, dale. Así. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Entonces, aquí va para el canango. En el canango hay grutas, bueno, pirámides, todo eso. Supuestamente es para el canango, pero les vale verga aquí. A diferencia de allá. El único pedo de aquí, güey, que aquí les vale verga todo. Así es como va a pasar el pichetra por todo eso de ahí. El otro. Y los bares que te digo eran aquí. En el entrada. Se les cae mucho, güey. ¿Qué? ¿Qué?